La oficina de políticas comunicacionales estuvo organizando en el día de ayer en el barrio Villa Humelia, también para todas las zonas cercanas de Villa Humelia, una celebración, un festejo por el Día del Niño, donde le pudimos acercar a los chicos diversa cantidad de donaciones de juguetes, fuimos con chocolatada, bollito, estuvimos también con un castillo inflable, todo conseguido a través tanto del ministerio como de personas que se acercaron hacia un local de ropa en una zona céntrica, también que puso el local para que puedan llegar las donaciones ahí. Así que bueno, gracias a Dios fue todo un éxito y pudimos llegar a aproximadamente unos 50, 60 chicos que se acercaron hasta un domicilio, que un vecino colaboró en poner el domicilio para que podamos hacer ahí la fiestita para los chicos. Para el festejo este que organizamos desde la dirección nuestra, estuvo colaborado desde el ministro Barros, que fue el que dio el puntapié para las otras direcciones que colaboraran, la dirección de desarrollo humano, estuvo acción social directa, bueno, de la misma manera que colaboraron en toda la provincia, o sea, nosotros desde acá, desde el Ministerio de Desarrollo Social, hemos llegado hasta aproximadamente 7.000, 8.000 chicos en todo el interior de la provincia y en la capital, con diferentes pedidos que han venido haciendo vecinos, se han acercado hasta el pabellón 33, haciendo los pedidos que necesitaban para la fiesta, necesitaban algunos, necesitaban leche, otros necesitaban juguetes, otros necesitaban el cacao, bollitos, bueno, desde acá se fue solventando esas inquietudes que nos venían trayendo los mismos vecinos, los que organizaban los festejos para los distintos barrios, para el interior, así que bueno, gracias a Dios, el ministerio se ha puesto, digamos, la bota, por decirlo de alguna forma, y ha llegado hasta, como te decía, hasta unos aproximadamente 8.000 chicos.